Ha comenzado ya el proceso de selección de jueces contra la corrupción y antextorsión, en el que se tienen puestas todas las esperanzas, según lo expresado por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta. Yo tengo muchísimas esperanzas de que este proceso va a romper los esquemas de antaño de seleccionar a los funcionarios del orden judicial de manera unilateral, sin verificación de procesos de selección y evaluación que tienen que ver con la rigurosidad que establecen los protocolos internacionales de selección. Estamos apoyando totalmente y de manera denodada estos procesos, de tal manera que finalmente los nombrados sean hombres y mujeres con capacidades técnicas, con experiencia, con conocimientos, con antecedentes éticos y morales intachables. La sociedad civil tiene puestos sus ojos en este proceso y el representante de cada uno de estos grupos ha asegurado que se logrará sanear este poder del Estado con un buen proceso. Bueno, yo creo que las expectativas son altas, la población está muy a la espera de las decisiones. Creo que lo importante es hacer un proceso transparente, donde hay una participación amplia y que también hay una veeduría amplia de la ciudadanía y también de los medios de comunicación. Yo creo que el proceso está previsto para desarrollarse en los próximos seis meses y yo creo que el Poder Judicial espera tener ya los jueces ya nombrados para diciembre de este año. Son varios los requisitos que se estarán pidiendo en torno a este tema, sobre todo porque se pretende lograr una serie de cambios en las judicaturas a nivel nacional. Al final del proceso que haya una especie de talleres de formación a estos jueces que se seleccionen. Creo que es importante formarlos en temas de corrupción, específicamente temas complejos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, crimen organizado, fraudes en las contrataciones públicas. Entonces creo que es importante también formarlos en una currícula dedicada al tema de la administración pública, a los procedimientos judiciales y también a conocer un poco el entramado de cómo funciona la corrupción. El primer paso es de poder recibir las carpetas de las hojas de vida de cada uno de los abogados que pretenden aspirar a un puesto, ya sea dentro de los juzgados de sentencia y apelaciones, aunque la selección podría extenderse hasta el mes de diciembre. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Ludo Indurón, les informó Marco Calix.